Y pasando a las condiciones del tiempo en Estados Unidos, todavía persiste esta zona de lluvias, de tormentas eléctricas prácticamente desde la región de la Florida y continúa hasta el área de Maine. Y ciertamente pues todo esto asociado con una baja presión, un sistema frontal y a una vaguada que están en la zona casi en forma estacionaria. Temperaturas mínimas que estarán en el orden de 69 grados para la zona de Orlando, en 67 para la zona de Filadelfia, 54 para Nueva York. Y mañana aumenta las temperaturas a 94 grados para Dallas, estará en unos 72 grados para Chicago, 83 para Orlando y 62 grados para la zona de Nueva York, donde entonces todavía prevalecen unas temperaturas bastante frescas. Pero como pueden ver en el pronóstico de probabilidades de lluvia para la zona este de Estados Unidos, fíjense que prácticamente todos los días del fin de semana estarán con lluvia. Y ya no será posiblemente hasta la semana que viene que entonces veamos una merma y que bajen las probabilidades. Los modelos siguen de alguna forma, tanto el europeo que ahora acompaña también al modelo GFS, a desarrollar una baja presión que no se ha desarrollado todavía, pero que estaremos pendientes a ver si la semana que viene en realidad hay algún tipo de formación. Pero la realidad es que todavía no estamos en la parte ni activa de la temporada de huracanes, que comienza precisamente la temporada del primero de junio. La parte más activa sería ya para agosto y con todo eso los modelos están no trabajando de la forma que quisiéramos. Así que vamos a tener que estar muy atentos porque siempre se ajustan los modelos y a veces pues no es del todo para ayudarnos, sino a veces hay que estar muy atentos. Así que continuamos ahora con David.